No hay que aplastar esto porque se pare y no hay que pararlo para nada. ¡Ah! ¡Álmala! ¡Ah! ¡Déjala, déjala! ¡Eh, eh, Lali, Lali! ¡Ah, cabrón! ¡No lo vas a comportar! ¡Sómate, ¡sómate! ¡Sí, cholo, cholo, cholo! ¡Bien al centro! ¡Dale, adentro! ¡Bien, Bernardo! ¡Bien, Bernardo! ¡Botate más rápido, güey! ¡Bien! ¡Bien, Bernardo! ¡Manolo! 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 ¡Pácalo! 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 ¡Ajústate! ¡Fugo! ¡Fugo! ¡Abierto! ¡Mándalo, Víctor! ¡Oíme! ¡Oíme! ¡Fugo! ¡Afuera, amigo! ¡Con esto! ¡Está fuera! Salida, salida, salida. Salida, 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 salida. Salida, 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 salida. 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 Salida, 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 salida. Salida, 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 salida. Salida, salida, salida. ¡Ajusta! 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 ¡Guer! ¿Esta cámara graba 3D? No Porque lo veo en mi tele que es 3D y automáticamente a veces se pone y se corta Ah, sí A lo mejor No se corta por la profundidad Pero no, no era 3D Ocupa dos lentes para eso De hecho son dos videos Cuando es 3D ¿No te vas a salir ahorita a vendar o si? ¿Vas a salir? ¿Ya te dio permiso él? ¿Ya te dio permiso él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Sí, sí, sí Sí, ahí era Márcalo pegado a él Márcalo pegado a él Que no reciba el valor Vivo ¡Vivo! Manuel ¡Marcando! ¡Marcando Julio! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Marcando Julio! ¡Marcando Julio! ¡Marcando Julio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Men te vamos, mijo! ¡Vente vamos, mijo! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Aplausos! ¡Apoyalo, Luis! ¡Ahora sí, espérrale! ¡Cubre tu balón, cubre tu balón! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Escalolo! ¡Escalolo! ¡Ahora! ¡Ahora el segundo! ¡Ay, no manches! Está enfrente de la portería, güey. Lo dio para arriba. ¿Bien es, Julio? ¿Bien jugado, señores? ¿Bien jugado? ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! Buenos días. Muchas gracias. ¡Bien intentado! ¡Bien intentado! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! Ya te llevó, ya te llevó, Gadel. Está arriba, está arriba, Julio. ¡Cristian! ¡Gracias, tú! ¡Cristian! ¡Vale, tú, Manuel! ¡Cardillo! ¿Dónde me has chiflado? ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Gol marcan! ¡Gol marcan! ¡Gol marcan! ¡Gol! Veré. ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Jugo! Hugo, si ya ves que te van a crucer, arráncate, que estás esperando el pase, dale vuelta, ¡Ya, ya! No, 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 hijo. No. ¡Vamos, Julio! 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 , Julio! ¡Vamos, 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 Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Vete! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Vamos, Julio!